Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema que es actual, en la parte de salud mental cada vez se hacen más esfuerzos para la clasificación correcta de lo que son los trastornos mentales. Vamos a empezar a hablar de los sistemas de diagnóstico actuales. Pues se basan en la estadística, se trata de agrupar diferentes síntomas para conformar un síndrome, por ejemplo, muy actual y muy en boga, la depresión mayor, tristeza, falta de apetito, cambios en el apetito, falta de energía, problemas de sueño, algunas veces la energía o concentración, entre otros síntomas, son nueve en total. Si se agrupan cinco de esos nueve en un periodo de dos semanas o más, es un episodio depresivo mayor. Como tal, se ha visto que estadísticamente esto tiende a perdurar en el tiempo y por tanto requiere un tratamiento. Entonces no vamos a patologizar, por ejemplo, la tristeza, no vamos a patologizar la falta de concentración, la falta de energía. Tenemos que revisar bien, ¿ok? Entonces, esos esfuerzos los han hecho ya desde hace décadas, ¿sí? La psiquiatría tiene una historia muy larga, ¿verdad? O sea, desde los tiempos de Hipócrates, ¿verdad? Hasta la época actual, Hipócrates lo especificaba de acuerdo a los humores, bilis negra, bilis amarilla, etcétera, ¿sí? Entonces, ha ido evolucionando, ¿no? Y cada vez, pues se trata de que sea apegado a un método científico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la mente, ¿verdad? Pues nos topamos con cosas muy subjetivas, ¿verdad? Y por ser subjetivas no quiere decir que no sean reales, ¿ok? Entonces, el DCM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, por sus siglas en inglés, este ya tiene varias décadas, como les comento, cada cierta periodicidad surge con nuevos criterios diagnósticos para clasificar mejor las enfermedades mentales y la clasificación internacional de enfermedades en su onceava edición, ¿ok? Entonces, básicamente es basarse en la estadística y en la temporalidad, ¿sí? Y así se define un trastorno en psiquiatría, ¿ok? El problema con estos sistemas de diagnóstico, que si bien está padre, o sea, se ve que funcionan cuando se apegan las personas a las definiciones correctas de la psicopatología, a la observación clínica, al seguimiento, etcétera, funcionan bien. El problema es que siguen habiendo sesgos objetivos, ¿verdad? Por parte del clínico, puede haber sesgos culturales, perdón, y también síntomas normalizados por la cultura, ¿sí? Por ejemplo, este, a lo mejor aquí en México, ¿verdad? El alcoholismo, ¿verdad? Tomar cierto tiempo, si hay una definición, ¿verdad? De alcoholismo, pero en lo que es la cultura general, pues puede que sea un poco más, este, arriba el consumo para que una persona considere que realmente tiene un problema, ¿verdad? Este, más de cuatro unidades estándar, este, en hombres, de forma diaria es consumo perjudicial, para que sepas. Este, es una onza. No. Sí. ¿En Chévez o no? En Chévez, este, son dos Chévez, sí. ¿Vos Chévez o no es que el alcoholismo es el alcoholismo? Sí, ya es el alcoholismo. Pero eso no es el alcoholismo, es un alcoholismo de licor, ¿no? Este, sí, tendríamos que hacer ahí el cálculo para lo de las Chévez, ¿verdad? Pero sí es, no, eso es de licor, así es. Sí, de licor, exacto. Sí, gracias. Bueno, entonces, aquí con eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, este, el mismo clínico, ¿verdad? Puede estar inmiscuido en ese tipo de prácticas, ¿verdad? Y, este, también el mismo puede tener sus propios sesgos, ¿verdad? Entonces, este, otro de los problemas de, de estos sistemas de clasificación es que existe algo que se llama comorbilidad, ¿sí? La comorbilidad, por ejemplo, es, este, un trastorno bipolar, por así decirlo, junto con un trastorno de pánico, ¿verdad? Tiene ambos, ¿sí? Y podemos decir así como, a ver, es el mismo cerebro, ¿verdad? Este, y así a lo mejor un hígado se puede enfermar de diferentes, este, enfermedades a lo largo del tiempo, pero no es lo común que se presenten, este, al mismo tiempo en el mismo órgano. Bueno, a lo mejor se presentan en diferentes etapas, ¿no? Este, puedes tener una hepatitis autoinmune que después evoluciona a cirrosis, ¿verdad? Pero aquí la cuestión con el cerebro es que a veces se presentan los dos al mismo tiempo, a veces hasta tres. Me han tocado pacientes que cuatro diagnósticos al mismo tiempo. Y dices, ah, caray, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? Si es tanto, tanto tema. Este, y la heterogeneidad es, este, como lo que les mencionaba, ¿verdad? Los nueve síntomas de depresión son cinco, ¿verdad? Quedan otros cuatro, otros cuatro síntomas. Entonces, imagínense toda la combinación de síntomas que pueden hacer entre esos nueve, ¿sí? Imagínense, no sé, no sé el cálculo, ¿verdad? Pero han de ser bastante. Entonces, imagínense cada paciente, 100 pacientes deprimidos y todas las combinaciones que pueda haber de esos síntomas. Entonces, ¿por qué se manifiesta diferente? Tiene que haber algo diferente en su cerebro, ¿verdad? Y por tanto no se puede tratar igual, ¿sí? Entonces, son de las principales críticas que se hacen a estos sistemas de diagnóstico, ¿verdad? Y pues estamos hablando de esto de, por lo mismo, ¿verdad? Como los mecanismos originarios de los diferentes trastornos son en su mayoría desconocidos. La evidencia sugiere que los principales trastornos mentales descritos son en realidad heterogéneos. Un mismo paciente puede contar con más de un diagnóstico al mismo tiempo o a lo largo del tiempo. Y todo esto se traduce en la dificultad de la protocolización, tanto de diagnósticos como de tratamientos. Se han hecho esfuerzos grandes para que esto se pueda llevar a cabo. Se han hecho estudios de cientos de miles de personas en países enteros, multicéntricos, ¿verdad? Y que tratan de encontrar una estadística real, pero sin embargo, pues a esto le agregamos a lo mejor la etapa social de esa población, las costumbres de esa población, la época en la que se hizo el estudio, ¿sí? Del año, ¿verdad? Entonces, es difícil generalizar. Hablando de esto, pues ya hay muchas personas, ¿verdad? Hay muchas personas trabajando en este tema. Aquí se... este es un estudio de una resonancia magnética funcional, donde agruparon pacientes con autismo de acuerdo a algunos dominios cognitivos y los clasificaron de forma automática, ¿verdad? Este... con un random forest funcional. Este... y a partir de ahí, de esas clasificaciones que salieron, salieron tres subgrupos de pacientes y agarraron un grupo control, un grupo de pacientes sin autismo, ¿verdad? Entonces, se encuentra... este... que en las... por ejemplo, en la conectividad, AUT significa auditiva, y aquí es cíngulo parietal, es una área del cerebro más hacia el centro. Este... y aquí se aumenta la conectividad en el subgrupo 1. En el subgrupo 2 y 3, en una... en un área también relacionada con... con la corteza frontal, y la corteza de modo por defecto, en el subgrupo 2 y 3, mayor conectividad. En la red de modo por defecto, todos estos tienen menor conectividad en el autismo, y la red de modo por defecto y la corteza somatomotora, mayor conectividad en el subgrupo 3, ¿verdad? Entonces, eso habla de que a pesar de que todos tienen autismo, todos tienen un funcionamiento cerebral distinto, ¿sí? Entonces, nuevamente, este... ¿de qué estamos hablando, no? Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos hablando de lo mismo? Entonces, debido a todas estas cuestiones, empezaron a surgir iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos, con el Research No Main Criteria, que surgió por ahí del 2010, este... donde se empiezan a ver como ciertos perfiles neurofuncionales, genómicos, proteómicos, este... de grandes bases de datos que evalúan estas cuestiones, o también, este... autoinformes, reportes, ¿verdad? escritos por las personas, hay escalas, ¿verdad? que te hablan de... este... de ansiedad, de depresión, ¿ok? Y todo esto se registra y se trata de encontrar... de encontrar como correlación, ¿verdad? Tratando de ir más a la causa, ¿sí? Porque, por ejemplo, una vez, este... escuché un ejemplo muy padre de esto. O sea, el síntoma es, este... como les decía, tristeza, falta de concentración, falta de energía, quererse morir, ¿verdad? Depresión mayor, más de dos semanas esto, depresión mayor. Adelante, adelante. Este... y entonces, eh... esos serían los síntomas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, el dolor, el síntoma es el dolor precordial, referido hacia el cuello y hacia el brazo. Y es como si estuviéramos tratando de diagnosticar dolor del cuello y el brazo, en lugar de decir infarto agudo del miocardio, ¿sí? Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos tratando? Si diagnosticamos dolor en el cuello y en el brazo, pues le damos paracetamol, ¿verdad? Y pues ya se fregó. Este... entonces, ahí necesitamos también tratar un infarto. Y es lo mismo que intenta hacer el Instituto Nacional de los Estados Unidos con esta iniciativa. También ha habido otras taxonomías alternas, ¿verdad? Que tratan de jerarquizar la psicopatología, ¿no? Entre los menos impulsivos a los más impulsivos y los que tienen más y menos contacto con la realidad, básicamente. Y bueno, debido a esto, pues, este... se salió con la iniciativa de realizar este estudio, ¿verdad? Fue en un hospital psiquiátrico regional de la ciudad de Monterrey. Se reclutaron pacientes derechohabientes de un año de evolución, hospitalizados del 1 de noviembre de 2019, el 31 de octubre del 2020. 18 a 65 años, ambos sexos. Y se realizó una prueba piloto para incluirlos en el estudio. Se utilizaron las notas de evolución, ¿sí? De las notas de evolución se recabaron los síntomas y se hizo una base de datos con síntoma ausente, síntoma presente. Síntoma presente, un 1. Síntoma ausente, un 0. ¿Ok? Y, pues, se estructuró la base de datos. Después utilizamos un algoritmo en lenguaje R, ¿verdad? Para un clustering jerárquico aglomerativo. ¿Ok? Y a partir de ahí se establecieron los grupos de pacientes. Esta es la matriz de distancia. Se hizo con el método binary para variables cualitativas. Y aquí se hizo el dendrograma. Este es de la prueba piloto. Sí, son poquitos pacientes, son 41. Y aquí la línea azul marca el punto de corte. Que en clustering jerárquico, a menos que me digan algo ustedes distintos, hasta donde yo sé no hay un consenso para realizar un punto de corte, ¿verdad? Entonces lo realizamos dos desvisiones estándar por encima de la media de todos los clústeres. Después se reclutaron el resto de pacientes y se creó el dendrograma final. Fueron 124 pacientes. Y, bueno, el resultado, pues, básicamente aquí vienen los números. La mayoría fueron mujeres. La mayoría de edad de 38 años, más o menos. Y se ve así como la distribución y frecuencias de su consumo de sustancias, ¿verdad? Aquí algo, lo que más interesaba en este estudio era encontrar como qué era lo que definía que se hospitalizaron o no en un periodo de un año, ¿verdad? Entonces se encontró que pertenecer a cierto clúster en específico no se correlacionó con la hospitalización en un año, o sea, tiene que ver con otras cosas. Ahorita podemos discutir un poco de eso. Y se clasificaron de forma general el clúster 1 como síntomas de manía. Los síntomas de manía son esos de aumento de actividad, estar muy verborréicos, tener muchos pensamientos muy dispersos, dormir poco con poca necesidad de sueño, y psicosis, pues, fuera de contacto con la realidad, ¿verdad? La parte neurovegetativa es la parte de las palpitaciones, los ataques de pánico, los problemas gastrointestinales, los problemas de sueño, ¿ok? Es el clúster 1, el clúster 2, síntomas psicóticos con datos de organicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es ya en el proceso del pensamiento del paciente, de esos que hablan así como muy lento, muy despacio, que pueden hacer pocas asociaciones, con problemas en el cálculo, etc., ya se le conoce como datos de organicidad, ¿ok? Y por lo general puedes encontrar en ellos una epilepsia crónica, ¿verdad? De larga evolución, de pobre control, que ya tuvo un deterioro cerebral, ¿no? Y clúster 3, de síntomas ansiosos-depresivos con datos de psicosis y organicidad. Todo esto, si lo viéramos en el expediente, veríamos, por ejemplo, trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? Que ya de por sí ahí suena muy ornitorrinco la descripción. Y aparte puede tener síntomas de ansiedad. Y resulta que si preguntas más, tenía colitis. Este, sí, entonces, sí son cosas que nos hace como querer investigar bien qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, aquí se muestran los síntomas principales, ¿verdad? Aquí lo que quiero destacar es que principalmente algunos síntomas, como este, que es el pensamiento muy veloz, tiene una correlación inversa con este, ¿verdad? Que son las cuestiones de las pesadillas, ¿verdad? Entonces, este está hablando del clúster 1, que es un clúster más como de manía, ¿verdad? De lo que les comentaba hace rato. Llama la atención porque no tienen pesadillas, ¿verdad? No están traumados, ¿verdad? No tienen ansiedad, ¿sí? Entonces, este, ¿por qué? ¿Verdad? Del clúster 2, los mismos síntomas, ¿verdad? Se ve que correlaciona más como para problemas ahí en orgánicos, ¿verdad? Neurológicos, aquí se ponen presentes las cuestiones neurológicas. ¿Sí? Del 3, pues principalmente más cuestiones psicóticas, como les comentaba. Y bueno, básicamente aquí es lo que se incluyó en el estudio. Como les comento, se correlacionó de esta forma. Y, pues encontraron diferentes síntomas, ¿verdad? Que se correlacionaron con la hospitalización. Si bien pertenecer a un grupo, a un clúster definido, no se correlacionaba con hospitalización, los síntomas individuales sí tuvieron una correlación significativa. Entonces, en el clúster 1, como les decía, es el trastorno bipolar o maníaco. La dromomanía, ¿qué quiere decir? Andarse moviendo por todos lados, sin un objetivo, ¿ok? La hiperbulia, que es como el aumento de la motivación, ¿verdad? Para hacer cosas, involucrarse en actividades, ¿sí? Y la taquisiquia, que es el pensamiento veloz, ¿verdad? Que hablan, 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 y de un tema, y de otro tema, y de un tema, y de otro tema, ¿sí? En el clúster 2, se correlacionó positivamente con el afecto aplanado, que quiere decir que tú ves a la persona sin expresión afectiva, ¿sí? El afecto inadecuado, de una forma socialmente poco esperada, como alguien riéndose en un funeral, por así decirlo. La impulsividad y el hablar lento. En el 3, las ideas de muerte, y el habla lacónica, pues es el pobre contenido en el lenguaje, ¿ok? Entonces, aquí, la parte, ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas de este estudio, pero lo que les comentaba, no se relaciona en pertenecer a un grupo, ¿verdad? El respetalizarse un año, y sí se observa una correlación entre síntomas y individuales. Y aquí algo bien importante, o sea, la correlación, los diferentes pacientes tuvieron, por ejemplo, en el clúster 1, había ideas de muerte y también en el clúster 3, y solo en el clúster 3 se correlacionó con hospitalización. ¿Qué creen que quiera decir esto? Las fortalezas, pues es un método novedoso, la agrupación automática es la correlación con los sistemas diagnósticos habituales, y el uso de variables categóricas porque son fáciles de obtener. Las debilidades, pues es que es una información recopilada de expedientes y no de pacientes, los sesgos de observación por parte de quien redactó la nota, y no toman en cuenta variables continuas. Hay escalas, por ejemplo, que si está con psicosis, pues poquito, más o menos, mucho, ¿verdad? Y aquí nada más era tiene o no tiene, ¿verdad? Y en conclusión, pues es un método fiable, solo que faltan más estudios para validar el uso de la herramienta, y se pueden hacer más protocolos para afinar los perfiles de psicopatología, y después hacer perfiles neurofuncionales. Y gracias a todos. Gracias.